¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en un nuevo vídeo más para el canal y hoy os voy a dejar una partida en el mapa de territorio remoto donde sinceramente muchos de vosotros me lo recordáis pero la verdad es que yo nunca me acuerdo y es una cosa nueva que le hicieron un cambio que le hicieron a Alessio y la verdad es que pues bueno, muchos de vosotros ya lo sabréis muchos también de vosotros no tendréis ni pajotera idea las cosas como son pero lo he dicho, hoy lo voy a enseñar hoy vamos a ver lo que le hicieron a Alessio una cosa que sinceramente está perfecta como está y la verdad es que me alegré bastante cuando se lo hicieron aunque sinceramente pues siempre se me olvide que está en el juego pero bueno, lo he dicho chavales, disfrutad del gameplay ya sabes que un like, una suscripción se agradece muchísimo nos vemos en el próximo vídeo directo chavales, disfrutad adiós bueno amigo, hemos pasado en una partida que sinceramente pues es un poquito de terreno pantanoso eh, es lo que es pues si venga tenemos al montaño, encima con la skin de proliga eh, te digo si bonito eh ya lo digo, si viene como el cabrón del montaño se mueve y le parto la boca tío le parto su madre mmm, un poquito de silencio por favor ¿se va a salirle ya o qué? no, la cague pero no hay que ver si le sale a él, tío, o hace algo don't move, don't move joder, es que no entiendo el montaña, o sea, tío no se ha visto ni un puto vídeo en mi con el montaña, la verdad tío, pero, ¿qué vas, bro? pero, tío bueno, sinceramente la anuncio en serio, que no se queda quieto, el melón, eh ¡Pum! ¡Venga, el pavo! ¡Lo tiene enfrente, lo tiene enfrente! ¡Lo tiene! ¡No! ¡En la esquina! ¡Solo queda una rica! ¡Eda que cesta en nuestras manos! Boa, me iba a apostar, pero... ¡Uy! ¡Uy! ¡Te baja, te baja, te baja! ¡Uuuh! 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 ¡Que te has tirado una pokeball, tío! ¡Y no has muerto! ¡Ya! ¡Suber más, Pablo! ¡Madre mía, tío! ¡Lo que tienen los multimillonarios, Colba! ¡Ya! ¡Me voy a desear, tío! ¡Buah! ¡Mira, literalmente te vas a comer una trampa de lecho! ¡Y vas a morir! ¡No muere la trampa! ¡No muere la trampa! ¡Eso va a ser tu final y tu muerte! ¡Mira, atento! ¡Venga! ¡Sube, sube, sube! ¡Venga! ¡Ah! ¡Es que no! ¡Ah! ¡Acierto! ¡Claro! ¡Claro! ¡Le he pegado, tío! ¡Claro! ¡No ves que la trampa ya no quita vida! ¡O sea! ¡Solo quita vida si te... ¡Claro! ¡Of course! ¡Escuchad! ¡El peor montaña que he visto en la vida, Pablo! ¡No van coña! ¡Yo sinceramente! ¡Soy el jugador más desgraciado de este planeta! ¡Pero bueno! Imagínate que tú eres montaña y te digo... Pablo, no te muevas. Tú como montaña, ¿qué haces? Me muevo. Vale, pues este sabe lo que hace. No solo se mueve, sino que encima coge y me mira. Se da la vuelta y me mira. Enfrenta la ventana. Para decir... ¡Ah! ¡Ah! ¡Yo soy montaña! ¡Of course! ¡Of course! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Te acuerdas? O sea, digo... Monten, no move. ¿Qué haces? Me mira, Antoine. Vale. Bueno, pues yo ahora mismo soy tu cobaya, eh, Kraml. ¡Ah! ¡Oh, qué bien! Vale. Pero ya sabes lo que te voy a hacer, ¿no? Me vas a decir que no me muevas y me voy a mover. Venga, si te has visto mi guía de montaña, Pablo. La verdad que no. Tus guías no me las veo. Pues muy mal. Le aprenderías mucho, eh. ¡Eh! ¡Ja, ja, ja, ja! Mucha gente aprende con ellas, eh. Luego se convierte... Prenen por Pengu. La vio de chico. Mira hasta ahora. ¡Ja, ja, ja! La vio cuando nació. No, no. La vio cuando nació. Es cierto, sí, sí. Vale, ya estás jugando. No sé qué apenta. Ahora. Gracias. Luego se enfrentó contra su padre y su padre. Bueno, para meter alguna excusa nos ganamos por el nombre y ya está. Sí, es cierto, es cierto. Pero es que su padre se vio la guiante. Claro, por eso tuvo más tiempo para alimentar con ella. ¡Eh! Es cierto, ¿eh? ¡Buah! Tremendo vídeo, eh. Yo con 11 años flipando. Pablo, vamos a ir porque el eje, ¿vale? Si te viene bien. Así que cámbete a... Me viene perfecto, caramelo YouTube. Surtidores, ¿vale? Perfecto. Surtidores de... Surtidores de... Surtidores de... Surtidores de gasoil. Vale, te vas a entrar directamente por la ventana de arriba y a todo, ¿vale? Perfecto, caramelo YouTube. Lo veo, ¿eh? Lo veo, ¿eh? Yo lo veo. Sí, sí. Por la ventana de arriba, ¿qué te refieres? Eh... Por la ventana de arriba hacia el garaje. Vale. Es que hay muchas ventanas hacia arriba del garaje, tío, pero... Vale. Abre la ventana adentro. Vale. Abre, abre. Dame un subito. Un segundo, un segundo, un segundo. Un segundo. Vale. No tienes nada. Entra a tope, ¿vale? Vale. Olvídate del garaje. Me han detectado. Me están detectando. Ojo. Tengo un pavo enfrente. Vale. Tienes al... Espérate que ni te muevas, ¿vale? No te muevas. Vale. Estás de allí. Perfecto. Tremendo. Está enfrente mío. Esto es la puerta, caramelo. Lo he hecho quieto. Bueno. Tienes que moverte. Pero tiras... Tienes... No, no. Toma. Ahí lo tienes, Pablo. ¿Quieres otra? Vale. Vale. Perfecto. ¿Esta va a ese? Abajo. Ah, vale. La verdad es que está muy bien, Leon. At your left, Leon. Bueno, pues el Leon va del lateral. Ah, si lo puedo cubrir, tío. No, literalmente el Leon va muy del lateral. Bueno, ahí tenemos a un Ace FK. Caramelo, estás uno versus tres. Vaya verdad. No, no. Totalmente. Totalmente. No, no. Totalmente. No, no. Me mira, ¿vale? El cabrón está de apreciar. ¿Eso era mi enemigo? Se ha muerto. Izquierda. No se ve por la leche. Perfecto, perfecto, perfecto. Perfecto, perfecto. En verdad hay... What? What? Bro. Oh, Dios. Oh. Electrical, electrical, man. Oh, Dios. Y mira el otro. Mira este. Mira este que literalmente no... Me cago en totus. Ah, está aquí, está aquí. Y es un pin, Leon. No. No. Y lo mata. Impresionante. Literalmente, Caramelo. Impresionante. Impresionante. Eres la persona ahora mismo con más suerte que he visto en el planeta. Hola. No, literalmente que... Este pavo... Este pavo... Es de otro planeta. Literal. Sí, de hecho, lo ha dicho uno de los Kiris. Dice... Leon lleva un minuto en el spawn que está en una FK. Es de otro planeta. Literalmente. Pero has visto como has ganado porque has cogido el montaña, ¿verdad? Bueno, ya has visto... Ya has visto... Pero has visto... Es que no me pico... Como... Pero como has tenido tanta suerte con ese guamai. Bro. Es que lo ha puesto. Que... Él ha puesto encima de la bomba, prácticamente. No, que... Que se lo ha puesto para joderse a sí mismo. Que literalmente si es una granada lo mata. Bro. Sí, sí, sí. Sí, porque se le cae en la frente, tío. Claro, tío. Loma, oye. Vaya tela, tío. Bueno, pues nada. Impresorante. Por eso cuando he tirado el humo y he visto... Digo, hostia. Digo, sí, 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 sí. Digo, toma. Se le pone la cara, tú. Tío. Es que... Porque encima explotan el aire, ¿sabes? Loma. Yo le veía todo... Ya ves. Que estaba gastado y tal. Todo para la pobre. Diciendo, ¿qué ha pasado esto? ¿Qué es lo que...? Bueno. Pues la verdad es que es una locura. O sea, yo estoy haciendo muchísimo en esta partida. Coño, buen support. Sí, sí. Supportísimo. Claro. ¿Habéis visto la diferencia entre alguien que se ve el vídeo de montaña? Claro. Y otro que no se ve el vídeo de Guamai. ¿Lo has visto, no? Sí, eh. Vale. Vale, tenemos ahí una vergiria todo cochinota, eh. Eh... Podemos ir desde garage igualmente, como hemos ido ahora, eh. Pues vamos, garage. De una. Perfecto. Vamos al gasol, ¿vale? Bien, de manera. Tengo armas localizadas. Vayan a su posición y desactivenla. Vale, bueno. Pero no te parece la PW de las mejores armas del juego, tío? A nivel de... A ver, no te emociones tampoco, eh. No, 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 no. Me pone armas pero no la mejor, no una de las mejores. Uf. Eh. Venga, 87 vidas. Es que me he caído en su puta madre, bro. Ay, esa boca que no monetizo esta noche no como bien. Como que no monetizas, tío. Si literalmente eres Jesús. Eres rico, bro. Enfrente, enfrente de la venta Venga ¿La han matado? Ah, pero aquí la han matado No, han matado Pablo, eh Mete para dentro ¿Me meto? No, está enfrente, bro Te está buscando el pick ¿Dónde te muevas? No me muevo Muerto, ¿tienes? Ah, bueno Impresionante jugador Seguido para adelante ¡Eh! ¡Aquí enfrente! Gracias, Pablo Que la de lo tengo que ahora Lo he cogido Pablo, vamos a ver Si has visto a mis guías, ¿vale? ¿Es a mí, guys? ¿A mí? ¿Puedes ayudar? ¿Es a mí? Tío, literalmente Que estoy rodeado Te van a todos a ayudar, ¿vale? Pablo, tú aguanta Que en un minuto Y dos minutos Están ahí, ¿vale? Venga, uno injured ¿Cuál es injured? ¿Qué ha giado? Go, go Ace, go, go ¿Quieres ir? ¿Qué ha ido? ¿A mí? Ahora, sin balas, Pablo Sin balas ¡Vamoo! ¡Eh! ¡Venga, ahí! ¡Venga! ¡Ah! ¡Venga! ¡Uy! ¡Venga! Esto, no lo viento ¡Ah! ¡Que tengo un deficiado! No, tú sabes cómo soy yo Venga Pasamos Bueno, bueno Se me complica Venga Venga Se me complica No, es que Como que la no me vengo Yo cubro el pecho ¿Cuánti? Te cubre perfectamente la puerta ¿Van? Sí, seguro Sí, sí, sí Es buena hora Es que no confiaba Te cubre perfectamente Y otro No confiaba yo No, tenía un buen ángulo Mira Bueno Si es que ¡Eh! ¡Me apruebas! ¡Me apruebas con el escudo o no! ¿Y me ha probado? ¡Sí! Has funcionado bien Has aguantado justo cuando podías Con un 5 Con un 5 Con un 5 aunque sea, ¿no? Un 5 Porque ha salido satisfactorio a la ronda ¡Bien! ¡Bien! Muy bien Muy bien, ¿vale? Padre de Pengu Cuando ve la guerra Tengo un 2 de los que ¡Eh! ¡Eh! ¡Dios mío! Una ELA Es que no me acuerdo Como va el record de la ELA Pues como en todas las armas Un poquito más Y ya está No, está literalmente Que va del lado La record de este Va por el lado ¿Qué tengo? Alambre, vale ¡Mmm! Que bueno estar agua en verano El paulete Está buenísima ¿No te gusta el agua? ¡Ahí va! ¡No lo tienes! Hostias Eh Wow Que no había visto el bugaje que tenía Pablo Pero tenía el arma Apuntando Como 3 cabezas por el tío Cuando no tiene Era que Es que estaba bebiendo agua, tío Digo Pones a hablar al Pablo Digo Pues muy bien ¿Te gusta? ¿Te gusta? Es que vaya paul, tío Es que estaba bebiendo agua, tío Y Pablo vea que justo se calla Digo, pues muy bien La va Te veo fino Te veo fino Joder, tú A la prueba desplegada Vale, pues me voy a quedar Si te digo la verdad Por... Por los juegos Bueno, pues no tiene Esto está maravilloso, Pablo El record de esto Sí Maravilloso, tío Sí, sí, sí ¿Cómo va a estar maravilloso, tío? Sí, sí, sí Eso tiene más record Pablo No, no, no Te lo digo en serio Camilo de YouTube Eh... Mañana Pablo, entran aquí conmigo, ¿vale? Si puedes venir, perfecto Mucha gente, eh Sí Todos, además Ah, tú estás en el baño, ¿vale? Sí, el 107 Ah, bueno, que me dronea el señor, ¿no? ¡Oh! No me ha visto Mala Me cago en su surte Me ha quedado yo primero, ¿vale? Aguanta ¡Uno conmigo! ¡Venga! Vale, nada Bueno El otro no sé dónde se ha, se han ido Este verdad no son de puesta rampa, tío No, no, ¿sabes ni tú? Vale, estamos aquí ya Vale, el power ¡Uno conmigo! ¡Fuera de baño! Voy Fuera de YouTube, ¿verdad? Sí Vale, Sledge Va para abajo Vale, aguanta aquí contigo mientras, ¿vale? Te aguanta ahí si quieres Espérate, lo voy a picar abajo Ah, mira, yo le había ido a la trampa, vale No le había ido a la trampa, tío Guantamos tranquilamente Sí, sí Ya veo aguita, ¿vale, Pablo? Vale, vale Está buenísima esta, porque le daño Literalmente va a ir a hacer antes ¿En info? Eh, vámonos, Pablo, vamos a ir aquí Vale, el Clash tiene en toro Voy 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 Hostia Amigo No sé, está, Pablo Fondo, fondo, fondo Se nos complica, se nos complico Dale, dale, ese es tuyo Vamos O sea, no me van coña, pero el arma este tiene que hacer un video, ¿eh? Pero que está igual que siempre, bro Que no, tío Que te sacas un video con el arma En verdad, sí, está como siempre Pero está guapa, tío Pues ya está Ah, bueno, vale ¿Te ha pasado? No, no, no ha pasado nada Que el agua está muy buena Ay, no te picas cabeza Porque Dios no ha querido Pues estupendo, la verdad, estupendo, tío Es que estaba en el garaje ¿Te han pegado un tiro a ti? Eh... Sí Qué fuerte Tío Tío, me ha entrado Todo un contradictorio, ¿sabes? A ver ¡Uf! ¿A ver? ¡Oh! ¡No! Escucha Es curiosa, ¿eh? Que no No es tan bestia como antes Que pegaba esos coletazos izquierda-derecha, ¿eh? ¡Cole! No, antes pegaba esos coletazos Un 1 a 4 A ver 41 menos 20 ¿Eh? Vale, 41 menos 27 ¿Por qué? Eh... ¿Por qué? 41 menos 27, coño A ver, 40 13, 14 ¿14? ¿14? Sí Vale, pues... Nah, está igual que siempre Nah, son 14 balas Son 14 balas Lo que van... Los que... Las que van de una, ¿sabes? Sí, nada Esto no es el que a mí Vamos por aquí Vamos a quedar por aquí Que no te han entrado por aquí Nah, te lo digo Que puede ser porque lleve mil años sin usarla ¿Qué puede ser? Mira, las tres mejores trampas Que has visto en tu vida Déjate de hacer el mogo Luego perdemos ¿Eh? ¿Cómo hemos perdido este kit? Bueno, yo qué sé Me da suerte ¡Eh! ¿Se me ha crecido el juego? No Van a entrar por abajo Ah, y Clash está sola Ah, bueno No, ya, solo se hace a tú Claro, está... Va a volar ¡Eh! Esto Lo único que los pillo, tío Tío, estamos todos en el mismo lado, ¿eh? Yo no sigo... Ah, bueno, todo sedio, sedio Modas, pero... ¿Meten a baños uno? ¡Guau! Y voy a con delay, tío ¿Estás fuera, Pablo? Tú estás fuera Eh... Sí, hay uno fuera de la ventana de... Levandería... De... No sé qué Muerto, muerto, es LED Vale Ahí... Vale, muerto Pues bueno, pues DJ, amigos y amigas ¡Oiga! Mira, a ver... Sí, esta tu arma se te ha quedado ahí arriba, tío ¿Sí? Bueno, pues ahí tienes el buff de él ¡La menuda puta mía! Mira la arma ¡Oh, madre! Poní tan mal, tú ¡Nice! Muy bien, gente Un placer Espero que os hayáis divertido muchísimo con este pedazo de vídeo Aún siguen buscando ese egresor que disparaba Pablo antes Pero, um, qué fuerte, tío Sí, sí, no Vamos, el siguiente vídeo ¡Adiós!